La Contraloría General de la República emitió un informe con algunos hallazgos de las obras realizadas en el Puente Virilla, más conocido como el Puente La Platina, sobre la pista general Cañas. Uno de los puntos específicos es que no cuenta con un plan de control de calidad. La Contraloría está solicitando que en un plazo de ocho días se puedan cumplir las medidas establecidas. Veamos la siguiente información. El Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la Contraloría General de la República emitió un informe con algunas inconsistencias presentadas en las obras del Puente Virilla, más conocido como el Puente La Platina. Entre los puntos señalados, la Contraloría afirma que las obras originalmente estaban planteadas en un plazo de 13 meses y se extendió a 40 meses. Además, indicó que no cuenta con un plan de control de calidad ni con un programa de trabajo actualizado. La Contraloría dio un plazo de ocho días a Conave para adoptar los cambios sugeridos. No se cuenta con un programa de trabajo actualizado, tampoco se cuenta con un plan de control de calidad por parte del contratista y por ende se carece del plan de verificación de la calidad por parte de la administración que tiene que realizarse a partir de ese plan que presenta el contratista. También identificamos que con respecto a la supervisión estructural no necesariamente estuvo alineada de acuerdo con el inicio y el reinicio de las obras de ampliación. El presidente de la República se refirió al tema y afirma que respeta el proceso que realiza la Contraloría, sin embargo cuestionó que se diera a finales de concluir las obras ya que obstaculiza y retrasa los trabajos. Francamente no me hace ilusión que continuamente cuando ya estamos a punto de entrarle a la fase final de un proyecto aparezcan estas opiniones, verá que una y otra vez atrasan, por muy buenas razones estoy seguro y sin ninguna mala intención, pero el esfuerzo que se hace desde la administración por llevar adelante estos procesos ya está bueno, está bueno en la platina y está bueno en otros lados. También está bueno con respecto al centro de convenciones. Estamos listos para arrancar y de un momento a otro se empiezan a aparecer una serie de observaciones. El informe se hizo tras la evaluación de las acciones entre el periodo de septiembre del 2013 y septiembre del 2016. Señora Laura y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.